Aitana FC fue a la segunda jornada de la Liga de Fútbol Timorrense. En la segunda jornada de la Liga de Fútbol Timorrense fue un empate 0-0. La Liga de Fútbol Timorrense fue a la segunda jornada de la Liga de Fútbol Timorrense. La Liga de Fútbol Timorrense fue a la segunda jornada de la Liga de Fútbol Timorrense fue a la segunda jornada de la Liga de Fútbol Timorrense. La Liga de Fútbol Timorrense fue a la segunda jornada de la Liga de Fútbol Timorrense fue a la segunda jornada de la Liga de Fútbol Timorrense. La Liga de Fútbol Timorrense fue a la segunda jornada de la Liga de Fútbol Timorrense. La Liga de Fútbol Timorrense fue a la segunda jornada de la Liga de Fútbol Timorrense.